Las mujeres tienen la debilidad De mover la lengua, esa es la verdad Pero tú mi hermano, eres más que eso No te importa nada, eres bochinchero Llevas la lengua, siempre un buen enredo Y por culpa tuya, pelea a tus amigos Pelea a los malos, pelea al mundo entero Para la lengua, verás, que me la van a cortar Tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes mala costumbre Y un día ya tú a ver, tú eras, tú eras Para la lengua, verás, que me la van a cortar Escucha bien, tú eres más que un bochinchero Te pasas la vida metido en lo ajeno Para la lengua, verás, que me la van a cortar Ay, pero casi, casi no tienes amigos Porque tu lengua es puro veneno Para la lengua, verás, que me la van a cortar Y con ustedes El pastor de la salsa Dile, Paquito La lengua, verás, que me la van a cortar Con el do Es Opetito Subete a esa lengua Para la lengua, verás, que me la van a cortar No, no, tú eres amigo de nadie Y nadie es tu compañero Para la lengua, verás, que me la van a cortar Brickipico, un poco piado, tu especialidad en lío Óyelo bien, cámara Tu profesión, el empleo Para la lengua, verás, que me la van a cortar Ay, yo y yo Yo no te quiero a mi lado Porque sin nada me quedo Para la lengua, verás, que me la van a cortar Para la lengua, verás, que me la van a cortar Que me la van a cortar Escucha a mi socio, ya no tienes donde estar Y pronto, pronto Y pronto, pronto, solito vas a quedar Para la lengua, verás, que me la van a cortar Dobre to aso, bunle me la van a cortar Ok, ya no tienes donde estar Thank you, sir.